¿Puedes comenzar, por favor? Ok. Bueno, buenas noches, compañeros, profesor. Mi nombre es David Valverde y yo les voy a exponer este paper de Werner y compañía que se titula Price Information Influences the Subjective Experience of Mine, a Frame Field Experiment. Este paper surge como parte de un esfuerzo colaborativo entre investigadores del Centro de Psicología Clínica y Psicoterapia de la Universidad de Basilea, en Suiza, y las escuelas de psicología de la Universidad de Sydney y la Universidad de Plymouth. Los contenidos que vamos a ver ahorita, vamos a hacer una pequeña introducción acerca del tema, vamos a ver la investigación previa que se ha realizado con respecto a esto, vamos a ver la metodología propuesta por los autores y los resultados y conclusiones que ellos derivaron a partir de esto. Ok, para empezar tenemos que entender el propósito de este estudio. Por lo general suele haber una asociación entre, digamos que un producto con mayor precio tiene una calidad mayor de forma inherente y lógicamente esto aplica también para el vino. Entonces lo que los autores buscan con este estudio es analizar la interacción que hay entre el precio del vino y la percepción de la experiencia que tienen los consumidores. Además ellos buscan utilizar un enfoque diferente a los que ya habían sido utilizados en estudios previos. Y bueno, una justificación que ellos dan para todo esto es que el mercado del vino es sumamente lucrativo a nivel mundial y entender mejor esta dinámica precio-experiencia puede ser de muchísima utilidad tanto para los consumidores como para los productores. Ok, a la hora de empezar a investigar ellos determinan que hay varias fuentes de información que influyen en la percepción sobre el vino. Primero están las opiniones de los expertos o críticos en donde un vino con mejores reseñas va a tener una mayor demanda y va a ser mejor recibido por el público. Luego tenemos el país y región de origen. Ellos dan el ejemplo del mercado ruso en donde los vinos italianos y franceses son los dominantes seguido de los españoles y después los de países menos conocidos como ellos lo ponen. Y también tenemos la información en la etiqueta trasera de la botella. Datos como descripciones detalladas del sabor, la historia de la bodega y combinaciones con comida son bien recibidas, mientras que curiosamente la lista de ingredientes del vino tiene un efecto negativo. Y bueno, claramente el precio es la fuente de información que más recibe atención, es el motivo de este paper y es la que vamos a estar viendo con más detalle a continuación. Antes de profundizar esto, tenemos que hablar sobre la investigación previa que ha sido realizada con este tipo de estudios. Dada la literatura existente, los autores determinan que suelen haber dos enfoques con los que se realizan experimentos de este tipo. Primero tenemos los estudios observacionales. Estos se desarrollan en ambientes públicos o pueden ser privados si se trata de un club de amantes del vino o expertos en vino. Involucra a muchos participantes y los vinos se muestran con los precios de forma abierta o oculta. Y la toma de datos se realiza principalmente con respecto a calificaciones subjetivas de la experiencia que tuvieron los participantes con el vino que acaban de consumir. Luego, por otro lado, tenemos el enfoque de laboratorio. Este se desarrolla en ambientes altamente controlados y suele involucrar a pocos participantes probablemente por el costo que estos implican. Además de mostrar los vinos con los precios abiertos u ocultos, también usan la manipulación de precios, la cual vamos a ver es crítica para este estudio que estamos analizando actualmente. La toma de datos se hace igual con respecto a calificaciones subjetivas, pero también hacen uso de imágenes por resonancia magnética funcional, lo cual no sirve para corroborar la información que se está recolectando. Específicamente analizan la actividad relacionada con los niveles de oxígeno en el lóbulo frontal del cerebro. Y bueno, claramente estos enfoques tienen sus ventajas y desventajas. La ventaja principal del enfoque observacional es que tiene una alta validez externa. Esto nos dice que podemos generalizar los resultados que obtenemos con una mayor confianza a situaciones diferentes o más complejas. Y en cuanto a las desventajas, tenemos que la información que obtenemos acerca de la dinámica del precio es un tanto indirecta o superficial. Esto porque no estamos modificando el precio, ¿verdad? Y también tenemos que no se controlan los factores externos, ya que es un ambiente más natural. Con respecto al de laboratorio, sus ventajas son que este sí nos deja ver con mejor claridad el efecto que tiene el precio, ya que al manipularlo podemos estudiar más detalladamente qué es lo que está sucediendo. Y también tenemos que las variables de confusión están bajo control. Y en cuanto a su desventaja principal es que tiene una baja validez externa. Dados los estudios realizados con estos dos enfoques, ¿qué es lo que se sabe con respecto a la influencia del precio? De los laboratorios sabemos que en las cataciones a ciegas el precio no influye sobre la percepción del gusto o agrado que se tiene por un vino en particular. Y con precios falsos, un precio mayor lleva a una mayor calificación. De los observacionales se obtiene que para la mayoría de personas o lay people, como ponen los autores, no hay una relación real entre el precio y la calidad de la experiencia cuando igualmente se hacen cataciones a ciegas. Pero cuando los vinos se presentan con los precios de forma abierta o manipulada, nuevamente la calificación va a ir de acuerdo al precio que se mostró. Algo importante que tengo que mencionar es que estos estudios suelen medir dos parámetros, el gusto y la intensidad del sabor. Entonces, ¿qué es lo que proponen los autores con todo esto? Ellos lo que buscan es plantear un enfoque que combine las ventajas de estos dos anteriores y para eso se basan en un frame field experiment. Aquí como pueden ver en esta grafiquita, esta se encuentra en un punto medio entre los experimentos desarrollados en ambientes de laboratorio y experimentos en ambientes más naturales. Y bueno, básicamente consiste en utilizar la manipulación de precios, pero en un ambiente comunitario que se asemeje lo más posible a un contexto realista o natural. Además de este enfoque, ellos plantean estas hipótesis. Primero, ellos sospechan que los precios alterados deberían influir en las calificaciones de gusto que obtienen. La segunda es que la intensidad no debería, digamos en las calificaciones de intensidad no debería ocurrir esto mismo. Y por último es que la acatación a ciegas debería reflejar el orden o jerarquía real que tienen los vinos según lo define el precio de mercado y las opiniones de los críticos. Ahora sí, vamos a profundizar la metodología. Como aspectos generales tenemos que se realizó un experimento como parte de un evento público en la Universidad de Basilea. Se colocó un puesto de información con una apariencia muy neutral y unas seis mesas a la par. Y aquí solo se informaba que se estaba conduciendo una acatación de vino por parte de la Facultad de Psicología. Como criterio de inclusión, nada más tenemos que los participantes deben tener más de 16 años de edad, la cual es la edad legal para consumir alcohol en Suiza. Y como criterio de exclusión tenemos trastornos mentales, enfermedades somáticas o cualquier otra condición que prohíbe el consumo de alcohol. En cuanto a los vinos que ellos utilizaron, tenemos que todos son italianos del año 2013 y se tiene un vino por categoría de precio baja, media y alta. El vino A no tiene calificaciones por parte de los críticos. El vino B tiene una calificación de 94 de 100 puntos, lo cual lo coloca en un nivel de calidad medio. Y el vino C tiene una calificación de 98 de 100, lo cual lo coloca en un nivel sobresaliente. En cuanto al procedimiento y etiquetado, tenemos que se conducieron sesiones de 15 minutos con seis participantes máximo. No se permitía la interacción entre participantes. Y a la hora de iniciar, se le informa a los participantes del proceso de captación general y se les pide el consentimiento informado. Luego se pasa un participante a cada mesa y en estas mesas hay seis vasitos pequeños con vino. Los primeros tres tienen los tres tipos de vino, pero sin las etiquetas de precio. Y los siguientes tres tienen igual los tres tipos de vino, pero estos sí están etiquetados con el precio. Ahora, el vino de tipo B tiene su precio real siempre. El vino de tipo A, el barato, puede tener su precio incrementado cuatro veces o no. Y el vino caro puede tener su precio decrementado cuatro veces o no. De esta manera obtenemos cuatro condiciones, de las cuales se asigna una de forma aleatoria a cada participante. Luego, en cada mesa también hay un vaso con agua para que los participantes enjuaguen su boca o limpien su paladar entre cada captación. Estos consumen los vasitos de forma completamente aleatoria igual y cuando terminan, pasan a dar sus calificaciones de cada copa. Se les informa del propósito del experimento y se solicita el consentimiento aplazado para poder utilizar sus datos de forma posterior. En cuanto a las variables, tenemos que las dependientes son el gusto y la intensidad. Estas se miden con una escala análoga visual, que es este instrumento que podemos ver aquí a la derecha. En este nada más se marca un puntito de la recta y con eso se obtiene un valor numérico continuo, el cual corresponde a la calificación. Y en cuanto a las variables controladas, tenemos la edad, género y la experiencia previa con el vino. Esta última se mide con una serie de dos preguntas, de sí o no, las cuales son si le gusta el vino y si toma vino de vez en cuando. Para el análisis estadístico, ellos utilizan ANOA de medidas repetidas para analizar las variables de control y la calificación de los vinos sin precio. Esto es porque toman en cuenta que cada participante dio varias calificaciones, son seis vasos. Luego, tenemos que utilizar ANOA de modelo mixto para analizar los efectos principales del tipo de vino y el precio manipulado y la interacción entre el tipo y el precio con las calificaciones. Ellos utilizan este modelo mixto porque hay elementos fijos y aleatorios en el experimento. Luego, utilizan análisis de regresión lineal para verificar si la edad o el contenido de alcohol de las botellas tiene alguna relación con las calificaciones. Y por último, hacen algunas pruebas T para comparar las calificaciones que obtienen los vinos con sus precios reales con respecto al vino con el precio alterado. Y bueno, ahora sí, después de ejecutar el experimento y hacer todo el análisis, cuáles son los resultados a los que ellos llegan, tenemos que participaron 140 personas con edades entre los 16 y 78 años y una media de 30. Un promedio de 30, perdón. Y todos accedieron a dar el consentimiento aplazado para la utilización de sus datos. Como factores que se determinaron que no influyen en la calificación, tenemos el género, si toman vino o no, si toman vino regularmente y el contenido de alcohol de la botella. Mientras que la edad sí influye de manera pequeña, pero estadísticamente significativa. De manera que por cada año de edad que tiene un participante, la calificación disminuye en 0.01 puntos. En cuanto a las calificaciones de gusto, este gráfico nos muestra los promedios de calificación con los errores estándar. Estos son los bigotitos. Y ellos notan lo siguiente. El vino A, con su precio alterado, tiene una calificación diferente al precio original. Y es inclusive mayor que el vino E con su precio original. De hecho, este siempre se muestra, como les mencioné, siempre se muestra de manera abierta. Luego, notan que curiosamente no sucedió lo mismo con el vino C, con su precio decrementado. No hay una diferencia significativa. Y por último, notan que con las captaciones a ciegas no hay diferencias significativas entre las calificaciones para los tres tipos de vino. Con respecto a las calificaciones de intensidad, tenemos que el tipo de vino, o sea, el precio real de mercado, afecta la calificación como efecto principal. Tenemos que la manipulación de precios no afecta las calificaciones. Y también ellos notan que en la captación a ciegas hay diferencias significativas entre las calificaciones de los tres tipos de vino. Y lo que es más, estas calificaciones siguen el orden real de los vinos de precios. Ahora, con estos resultados, ¿a cuáles conclusiones llegan los autores con base a sus hipótesis? Primero, ellos determinan que la manipulación de precios sí influye en la percepción del gusto. Pero ellos hacen nota de que esto solo ocurrió con el vino barato y no con el vino caro. Y especulan que esto se puede haber debido a que, dado el ambiente en donde se desarrolló el experimento, factores como el olor, el ruido, el color inclusive, pudieron haber disminuido la influencia que tiene el precio sobre la percepción. Ahora, en cuanto a la intensidad, ellos concluyen que efectivamente la manipulación de precios no influye en la percepción de la intensidad. Pero, curiosamente, los precios reales del vino sí lo hacen. Ahora, ¿a qué me refiero con esto? No es que si la persona está enterada del precio del vino, esto va a influir la calificación de intensidad. Sino que el precio real influye de forma inherente. Entre más caro sea un vino, más intenso se va a percibir. Y, por último, tenemos que en las cataciones a ciegas, la jerarquía real de los vinos es reflejada en la intensidad. Pero no en el gusto, por lo cual se dice que esta hipótesis no se cumplió. Y, bueno, ya para ir terminando, es importante mencionar algunas limitaciones y puntos de mejora. Estos son enumerados por los autores al final del paper, pero también hay algunos de criterio propio. Primero tenemos que la manipulación del precio se vio un tanto limitada, ya que solo se jugó con el precio del vino caro y barato. Ya que si se jugaba con el precio del tipo B, se terminaba con 12 vasos por mesa, lo cual era muy abrumador para poder dar calificaciones al final. Luego tenemos que, dada la repetición de vinos, no se sabe si alguno de los participantes notó que estaba consumiendo el mismo vino dos veces. En cuanto a la selección de vinos, tenemos que no todos, bueno, los vinos no eran de la misma bodega. Y, además, me gustaría agregar que los autores casi no, bueno, de hecho, casi no profundizan esta sección. Entonces, no hay como una justificación que nos diga por qué se escogieron, por ejemplo, vinos italianos del año 2013. Me parece que en un estudio a futuro, en una replicación de este experimento, se podría poner un poco más de, tal vez, de atención a esa parte y justificarla mejor. Y, bueno, estas tres que siguen me parecen las más importantes. El grado de conocimiento de los participantes acerca del vino no se midió. Eso me parece crítico porque, claramente, una persona con mayor experiencia va a tener criterios más afinados y probablemente de calificaciones un poco más, pues, más bajas. Luego tenemos que no se midieron otros factores que podrían haber afectado al sentido del gusto. No se sabe si los participantes consumieron algo antes de ir a la sesión o, inclusive, si hicieron algo tan sencillo como cepillar sus dientes antes de atender. Y me parece que estas limitaciones anteriores se pueden cubrir de forma razonable ampliando el cuestionario inicial de experiencia que se hace, ya que, pues, las dos preguntas de sí o no dejan mucho sin cubrir, ¿verdad? Y, bueno, con esto hemos terminado. No sé si alguno quiere hacer alguna observación o si tiene alguna pregunta. Muchísimas gracias, David. Pregunta, vamos a ver, desde la perspectiva que has venido desarrollando en diseño de experimentos, ¿el experimento te mostró un resultado que esperabas o no esperabas? Me parece que, sí, mostró resultados esperados casi que en todo, o sea, solo la hipótesis 3 no se cumplió, básicamente, pero todo lo demás ya se anticipaba, digamos. No, pero vos sí veías venir de que el precio iba a influir antes de que leyeras el paper, solo con el título. Sí, sí, así es. Y resulta que los lotes que corren los lunes salen todos bien y el día donde hay más fallas son los viernes, viernes en la tarde. Me explico. O sea, es algo en una línea de producción donde hay chips, pero cuando usted ve una relación de esa manera, ahí tiene que haber factor humano. Y uno lo puede llegar a perder de perspectiva en el día a día, pero es algo que se debe considerar. Este a mí me parece interesantísimo porque da pie a la subjetividad. Hay uno más interesante, lo que yo considero más interesante es que los medicamentos placebo más caros son más efectivos. Me explico, es que ya eso es cuando ya tiene hasta un efecto físico que la persona percibe y es un placebo, entonces es un factor bastante, es un tema bastante interesante. Te agradezco un montón, David. Bueno, gracias a usted. Gracias. 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 Gracias.